No me vas a llevar la casa a grabar No me vas a llevar la casa a grabar No me vas a llevar la casa a grabar No me vas a llevar la casa a grabar No me vas a llevar la casa a grabar No me vas a llevar la casa a grabar No me vas a llevar la casa a grabar No me vas a llevar la casa a grabar No me vas a llevar la casa a grabar No me vas a llevar la casa a grabar No me vas a llevar la casa a grabar No me vas a llevar la casa a grabar